Me siento afligido, me siento cansado Pero en este momento, yo necesito a mi Señor Me siento afligido, me siento cansado Pero en este momento, yo necesito a mi Señor Venid a mí, todo lo trabajado Venid a mí, todo lo afligido Venid a mí, y yo les haré descansar Venid a mí, todo lo trabajado Venid a mí, todo lo afligido Venid a mí, y yo les haré descansar Con tu presencia santa Y tu infinito amor Me invade y me levanta Gracias a ti, mi Dios Con tu presencia santa Venid a mí, todo lo trabajado Venid a mí, todo lo trabajado Venid a mí, y yo les haré descansar Venid a mí, todo lo trabajado Venid a mí, todo lo afligido Venid a mí, y yo les haré descansar Puedo estar sin ti Un cuerpo sin aliento, sin latir el corazón Un mundo sin su luna, sin su sol, sin su calor Si no tengo tu vida, se me rompe el corazón El corazón Imagínate Imagínate Cómo serías tú, cómo serías yo Si no fuera por él No habría respirar, no habría despertar Jesús de naceré Imagínate 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 Cómo serías tú, cómo serías yo Si no fuera por él No habría respirar, no habría despertar Jesús de naceré Imagínate 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 Tu preciosa sangre Derramada por mí Sangre de tus heridas Que me dio vida a mí Yo quiero cantarte Y poderte decir Gracias por tu muerte Que me dio vida a mí Que no sé cómo agradecerte Todo lo que hiciste por mí Yo quiero cantarte Y poderte decir Imagínate Cómo serías tú, cómo serías yo Si no fuera por él No habría respirar, no habría despertar Jesús de naceré Imagínate 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 No serías tú, cómo serías yo Si no fuera por él No habría respirar, no habría despertar Jesús de naceré Imagínate 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 Lo que más quiero ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Si eres todo lo que tengo y lo que quiero Un tesoro que yo guardo en mi adentro Formo parte de la grandeza del cielo ¿Dónde voy a ir? Si eres todo lo que tengo y lo que quiero Un tesoro que yo guardo en mi adentro Formo parte de la grandeza del cielo ¿Dónde voy a ir? Si eres todo lo que tengo y lo que quiero Un tesoro que yo guardo en mi adentro Formo parte de la grandeza del cielo ¿Dónde voy a ir? Si eres todo lo que tengo y lo que quiero Un tesoro que yo guardo en mi adentro Formo parte de la grandeza del cielo Imagínate ¿Cómo serías tú? ¿Cómo serías yo si no fuera por él? No habría caminado, no habría despertar Jesús de naceré Imagínate Imagínate ¿Cómo serías tú? ¿Cómo serías yo si no fuera por él? No habría respirar, no habría despertar Jesús de naceré Imagínate Dime ¿Por qué vine con ti en todas partes? Si no soy digno de ese amor tan grande Alabo tu nombre Te ha preguntado una vez Lo que Cristo no se aguanta Te ha preguntado una vez Lo que Cristo no se aguanta Te ha preguntado una vez Lo que Cristo no se aguanta Y cuando reparo, me sonríe sin enfadarse Espero un azote, me sorprendí bien a abrazarte Y yo me pregunto ¿Cómo es posible que me aguante? Te ha preguntado por la ley Lo que Cristo te ama Te ha preguntado por la ley Lo que Cristo te ama Te ha preguntado por la ley Lo que Cristo te ama Te ha preguntado alguna vez Lo que Cristo a ti te ama Te ha preguntado alguna vez Lo que Cristo a ti te camela Te ha preguntado alguna vez Lo que Cristo nos aguanta Dime ¿Por qué vienes conmigo a toda parte? Si no soy digno de este amor tan grande Te alabo tu nombre Dime Porque vienes conmigo a toda parte Si no soy digno de este amor tan grande Si no soy digno de este amor tan grande Y alabo tu nombre Dime Porque vienes conmigo a toda parte Si no soy digno de este amor tan grande Alabo tu nombre Mi vida está triste Triste y cansada Ya no siento tu gozo Ya no siento nada Todo lo veo mal No sé qué me pasa Que en choros ya hay uno Me siento alejada Oh Señor Cuéntame Lo ocurrido Si yo guardo tu palabra Porque me siento asistido Oh Señor Cuéntame Lo ocurrido Si yo guardo tu palabra Porque me siento asistido Oh Señor Que se me ha escuchado Y me lo he aplicado Permanece en mí Estoy a tu lado No sientes mi gozo Te estoy moldeando Estoy junto a ti No te he abandonado No te he abandonado Oh Señor Cuéntame Lo ocurrido Si yo guardo tu palabra Porque me siento rígido Oh Señor Cuéntame Lo ocurrido Si yo guardo tu palabra Porque me siento rígido Oh Señor Cuéntame Lo ocurrido Si yo guardo tu palabra Porque me siento rígido Oh Señor Oh Señor Oh Señor Cuéntame Lo ocurrido Si yo guardo tu palabra Porque me siento asistido Que me siento rígido O Señor Jesús, que me das la vida Jesús, que me das tu amor Eres la fuente de agua viva Que me llena noche y día Eres tú mi salvador Eres tú quien me salvó Jesús, que me das la vida Jesús, que me das tu amor Eres la fuente de agua viva Que me llena noche y día Eres tú mi salvador Eres tú quien me salvó En Él confía Llena tu vida Él es la fuente inagotable de la vida Si a Él te entrega En cuerpo y alma Él te dará Lo que necesitas Paz, alegría, felicidad Y vida eterna con Cristo En la eternidad Tú que caminas por el mundo Ya estás perdido en el mundo Te presento a Jesucristo Por ti Por ti Él abandonó su trono Lo que necesitas Lo que necesitas Amargura No tendrán en ti En la eternidad Porque en tu lugar Jesús, que me llena noche y día Eres tú mi salvador Eres tú quien me salvó Eres tú quien me salvó Jesús, que me da la vida Jesús, que me das tu amor Eres tú quien me llena noche y día Jesús, que me llena noche y día Eres tú quien me salvó Eres tú quien me salvó Jesús, que me da la vida Jesús, que me das tu amor No te descuide mi hermano Que el diablo ronda tu vida Quiere vestirte de luto Y llevarse a tu familia Quiere darte sufrimiento Quiere arruinar tu vida Alejarte de Jesús Y llevarte a su guarida El diablo quiere apoderarse Quiere destruir tu casa Y ahora que tú eres cristiano Él es cuando más te ataca Te pone los pensamientos Que Cristo ya no te ama Pero Jesús desde los cielos Te dice Cristo a ti te ama No, dile que no No, reprendelo Música Música El diablo no se cansa de pegarte con su dardo Te deja la mente en blanco y haga amar a tu hermano Te pone los pensamientos que te aleje de tu hermano Que vayas solo por la vida y que nadie te haga caso Diablo te deseamos que te marches al desierto Le pedimos a Jesucristo que te encierre en el infierno Que te rodeen las llamas que te hagan prisionero Y nosotros con Jesús morando allí arriba en los cielos No, dile que no No, reprendelo No, dile que no No, reprendelo No, dile que no Grato perfume como el aroma del incienso Que lentamente se dirige hacia los cielos Es la alabanza de su pueblo cuando alaban Cuando le adoran y a una sola voz le cantan Levanta tus manos y tu mirada hacia el cielo Contempla las llavas de Jesús manso cordero Contempla la sangre pura y santa que él derrama Y deja que fluya por tu boca hasta alabanza Oh, gloria Gloria al amado Gloria al cordero que murió por mis pegados Gloria a su frente Gloria a sus manos Gloria a sus manos Gloria a sus pies Y su costado Gloria a la sangre Del nuevo pacto Y al sacrificio que nos ha justificado Gloria a la sangre Gloria a su frente Gloria a sus manos Gloria a sus manos Gloria a sus pies Y su costado Gato perfume Como el aroma del incienso Que lentamente se dirige hacia los cielos Es la alabanza de su pueblo cuando alaban Cuando le adoran y a una sola voz le cantan Levanta tus manos y tu mirada hacia el cielo Contempla las llagas de Jesús manso cordero Contempla la sangre pura y santa que él derrama Y deja que fluya por tu boca hasta alabanza Gloria a su amor Gloria al amado Gloria al cordero que murió por mis pegados Gloria a su frente Gloria a sus manos Gloria a sus pies Y su costado Gloria a sus manos Gloria a sus manos Gloria a sus pies Y su costado Oh, gloria, gloria al amado, gloria al cordero que murió por mis pecados, gloria a su frente, gloria a sus manos, gloria a sus pies y su costado. Gloria a la sangre del nuevo pacto y al sacrificio que nos ha justificado, gloria a su frente, gloria a sus manos, gloria a sus pies y su costado. Gloria a mi vida yo de ti me enamoré, me trataste con ternura y en ti confié. Desde que tú estás conmigo tengo un nuevo amanecer, gracias te doy buen amigo, mi Jesús de Nazaret. Ni por toda la riqueza mi Señor te cambiaría, desde que estás en mi casa tengo paz y alegría. Porque me siento tranquilo cuando muero de rodillas, cuando hablo de tu palabra, de tu grande maravilla. Quien cuida de tu casa es Jesús de Nazaret. Quien cuida de tu familia es Jesús de Nazaret. Quien cuida de tu familia es Jesús de Nazaret. Quien cuida de tu familia es Jesús de Nazaret. Quien cuida de tu familia es Jesús de Nazaret. Quien cuida de tu familia es Jesús de Nazaret. Quien cuida de tu familia es Jesús de Nazaret. Quien cuida de tu familia es Jesús de Nazaret. Quien cuida de tu familia es Jesús de Nazaret. Quien cuida de tu familia es Jesús de Nazaret. Cuando nadie aparece, siempre apareces tú Cuando nadie a mí me ayuda, siempre ahí te ayudas tú Cuando no encuentro salida, siempre apareces tú Por eso te quiero tanto, mi amigo Jesús Que cuida de tu casa, Jesús de Nazaret Que cuida de tus hijos, Jesús de Nazaret Que cuida de tu familia, Jesús de Nazaret Que cuida de tu casa, Jesús de Nazaret Que cuida de tus hijos, Jesús de Nazaret Que cuida de tu familia, Jesús de Nazaret Que cuida de tu casa, Jesús de Nazaret Que cuida de tus hijos, Jesús de Nazaret Que cuida de tu familia, Jesús de Nazaret Que cuida de tu casa, Jesús de Nazaret Que cuida de tu familia, Jesús de Nazaret